Música Cenado a la escuela llegó a la provincia de Chaco y específicamente estamos en Fontana ¿Cómo nos damos cuenta? Por la chimenea que es un símbolo histórico de este lugar En esta ciudad acompañamos al senador Antonio Rodas a tres colegios diferentes para hablar con alumnos y alumnas sobre el funcionamiento de la Cámara Alta En este programa también vas a aprender cómo se funda Fontana y las etapas que tuvo que pasar para ser hoy una ciudad y también un poco de conocimiento sobre los pueblos originarios de esta región Por eso con esta introducción Nosotros y nosotras vamos a la escuela y vos también Música Siempre tenemos que saber que estamos en tierras indígenas El Chaco está identificado con lo indígena Así que ellos eran los primeros habitantes Y no solamente el dato histórico como yo te decía recién sino que también tenemos que rescatar la cultura de ellos de los modos de vida de ellos que eran particulares como los conocen ¿Los nombres? Los comp Los comp Los comp Por ahí los mal dicho toba Son los comp Ellos se dicen comp Nosotros le decimos toba Bueno Ellos con su particularidad cultural y su modo de vida habitaron en estas tierras hasta que ingresan los criollos como los conocemos también con su modo de vida su particularidad que ya venían a trabajar la tierra por ejemplo Después de eso llegan los inmigrantes italianos que llegan a Fontana a través de la ley nacional la ley la más conocida la ley avellanea en la que distribuyen todos estos inmigrantes que venían de otros países por todo el país y en el cual llega al Chaco a Resistencia y a Fontana Otra vez dato histórico pero también el dato cultural Ellos vienen de otra zona con otra cabeza ya vienen con la idea del trabajo a la tierra sacarle provecho a esa tierra y por supuesto vienen con otras creencias otras lenguas el entorno en el que vivía ellos eran distintos ellos estaban en invierno ya cuando salen y llegan acá en el verano en enero en febrero llegan con 40 grados de calor Después de ahí empieza otra etapa que es la industrial ya otra vez un cambio cultural ya llegan las industrias que hay industrializan y hubo tres importantes en Fontana Bueno, si les parece como les fui adelantando a algunos vamos a hacer un juego Jorge les tiró un montón de información vamos a hacer un juego lo que yo les voy a pedir es que levanten la mano para responder así vamos afianzando conocimientos ¿les parece? para que se inicie una sesión tienen que estar presentes todos los miembros de una cámara estamos hablando de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ¿esto es correcto o incorrecto? ahí va incorrecto 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 muy bien me pareció súper interesante y está bueno muy bueno que vayan recorriendo las distintas provincias del Chaco no solamente de acá sino distintas provincias del país informando esto que está muy bueno está muy buena la idea de que los senadores se acerquen a cada una de las provincias para poder informar y concientizar para que se puedan evacuar dudas sobre el que tenga sobre los poderes tanto el poder legislativo o algún otro poder y concientizar así se hace una se crea más responsabilidad hacia el tema del voto poder tomar mejor la decisión de qué camino quiere seguir en nuestro país bueno a mí la charla me pareció que nos brindó una información sobre el Senado sobre sus partes y también algo que es muy importante es cómo se formula una ley me pareció muy importante muy amena la verdad y es muy bueno que se incentiven a los jóvenes nuestra parte de la sociedad a iniciarse a tener esa iniciativa en cuanto a la política y la administración de lo que son los recursos de nuestra provincia y de la Argentina acabamos de tener una experiencia más con alumnos de distintos colegios ¿cómo fue su experiencia con los chicos? bueno mirá la verdad que una experiencia primero y principal buscada uno realmente se da cuenta que realmente les interesa y eso es muy importante excelentemente importante que tengan ganas de participar y un error que muchas veces se comete en la política que es el de alejarse de los jóvenes no hay que alejarse de los jóvenes hay que estar siempre en contacto con los jóvenes y los jóvenes son los que te nutren los jóvenes son los que te inspiran los jóvenes son los que te abren un montón de caminos y muchas veces en la política en los partidos políticos se cierra un círculo y no permiten la introducción y la participación de los jóvenes la respuesta de ellos lo veo de una manera de participar de preguntar de una manera de buscar espacios de capacitación y de espacios de superación que es lo que en definitiva uno necesita ¿yo qué planteo? yo planteo que esta ciudad es una ciudad que tiene un piso muy alto pero que no tiene techo y para que ese techo pueda llevarse adelante necesita la participación de toda su sociedad en su conjunto ¿me entendés? y en eso yo creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que hace a la formación de los jóvenes a la participación de los jóvenes para que entiendan que su participación como yo en algún momento decidí participar es muy importante ¿por qué? porque son los hombres del futuro son los que van a manejar los destinos de todos los bienes que de alguna manera se han podido conseguir construir con la colaboración de municipal provincial nacional y eso no puede quedar en manos de cualquiera tiene que quedar en manos de gente formada capacitada y que a su vez esté involucrada con la sociedad y que entienda y respeta realmente los valores que significa tener todo esto en este lugar tan hermoso que es Fontana ¿Qué poder ejerce el Congreso de la Nación? ¿El Poder Judicial? ¿El Poder Ejecutivo? ¿O el Poder Legislativo? ¿Legislativo? De las leyes Contanos Ricardo ¿Dónde estamos ubicados? Bien, hoy en este momento estamos ubicados en lo que se conoce como el casco histórico o centro cívico también se llama punto de encuentro de lo que fue la... están los edificios atrás de lo que fue la fábrica de los hermanos Pedro y Fernando Fontana El nombre del lugar Fontana lleva justamente por los hermanos que eran dos Pedro y Fernando Fontana que vinieron a instalar una industria en estos terrenos vinieron a hacer un... ¿Cómo es? un negocio y bueno a partir de ahí se genera otra historia y que no... también acá cabe ya mencionar que esto Fontana no fue creado sino que fue naciendo a través de un proceso que vamos a ir contando después Mi pregunta es si las personas comunes pueden hacer un proyecto de ley para presentar Pueden tanto los diputados los senadores el presidente y también los ciudadanos nosotros podemos presentarlo con una reglamentación o sea nosotros tenemos que en principio plantear cuál es lo que queremos plantear como proyecto de ley y para poder ingresarlo en el Congreso necesitamos una cantidad de firmas ¿Cómo fue su infancia y el sistema educativo de su entonces? Primero y principal me nací en Cuna de Oro ¿Por qué? Porque mi madre era docente dice directora directora profesora de italiano profesora de piano profesora de teleografía ella educaba a todo el mundo menos lo podía educar a su hijo mayor Antonio primero y segundo grado y tercero lo hice en la escuela común número 130 en el cual mi madre era directora en el cuarto grado como indudablemente seguía siendo cabezudo me trasladan al quinto grado de la escuela número 73 turno tarde para terminar el sexto y séptimo grado me trasladan a la mañana en el cual pudimos enderezar un poquitito el barco con respecto al tema menendea de la rebeldía ahora que ya ahora que ya conocen cómo es la política y que vieron cómo funciona el sistema educativo perdón el poder legislativo en el sistema educativo de ustedes qué políticas pueden aplicar hoy estamos defendiendo mucho los derechos entre mujeres porque hay a veces que los derechos de las mujeres no se cumplen y los derechos de los niños también más que nada pero las mujeres porque cada día hay más casos de mujeres que sufren violencia encontramos la solución de hacer charlas para hablar con los chicos del medio ambiente y hacerle a partir de la charla porque sabemos que por ahí se nos van a aburrir es hacerle hacer por ejemplo unos cartelitos con madera ponerlo así clavos y hacerle escribir una frase o hacerle escribir no tirar basura o prohibido tirar basura porque eso mata al medio ambiente yo fui parte del centro estudiantes en el 2022 y yo estuvimos gestionando con la secretaría de género habilitar también que la psicopedagoga que está acá en el colegio se haga ver un poquitito más que los chicos puedan acudir a ellos o también estábamos gestionando el tema de poner unas cajas anónimas con algunas propuestas que tengan los chicos de según lo que ellos piensen que deberíamos afianzar un poquitito más cuál es la función del congreso de la nación es decir el poder legislativo hacer leyes interpretar las leyes y hacerlas cumplir o ejecutar las leyes hacer leyes muy bien cuál es el escudo de chaco A B o C C muy bien parecía lo mismo la constitución nacional tiene tres bloques para decirlo de alguna manera una un primer bloque es el preámbulo de la constitución nacional ¿alguno le gusta leer? ¿a vos? mirá la constitución el preámbulo de la constitución nacional pone los objetivos generales de la constitución así que mirá yo te tengo acá preparado una la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sol argentino ¿cómo inicia en la política y por qué decide despertar esa parte de ustedes? me inicio en la política porque escuché cuando se inicia el sistema democrático después de todo un proceso que realmente todo el pueblo argentino lo conoce invitaban a participar a los jóvenes y yo decidí participar decidí dejar mis actividades ¿por qué? porque yo era integrante de un grupo familiar que tenía bienes era gente que estaba ligada al transporte de pasajeros no solamente mi padre sino mis tíos empresarios fuertes que realmente habían construido y mantenían su familia en base al trabajo pero yo escuché el clamor de la participación y que todo tiene su origen ¿por qué? porque mi madre a ser directora de escuela era presidente de la cooperadora era presidente de la comisión vecinal en la la comisión vecinal fue el primer lugar en Fontana en el cual hubo alumbrado público mi historia de mi abuela en el cual en su casa fue la primera iglesia fue la primera escuela por ese motivo por ejemplo la escuela 666 lleva el nombre de mi abuela por ese motivo el jardín de infante que está ubicado en la 222 lleva el nombre de mi madre entonces es un sentir que se transmite en esa vocación que te nace naturalmente y yo consideré que la única manera de participar y la única manera de poder potenciar lo que yo necesitaba era participando en política entonces me hablaste de etapas me hablaste de la primera etapa que fue los primeros que habitaban ese territorio luego la industrialización de este lugar a través de la llegada de los criollos y después que sigue bueno y ahí sería como las tres etapas más identificables entonces eso hace que para 1959 Fontana o este territorio ya tenga vida propia cuando se propone también en el país eran venían de de golpes de Estado venían de democracias cortas y todo lo demás en un momento de democracia también la provincia era joven empezaron a hacer los municipios y ahí aparece Fontana y ahí aparece Fontana pidiendo un municipio pero ya teniendo fundamentación por lo que yo te decía primero habitantes indígenas habitantes inmigrantes italianos criollos industrias vida propia colegios cines pistas de baile o sea ya tenía identidad el lugar hay algo que a ustedes les preocupe por ejemplo en nuestra escuela sufrimos bastante con el tema de los chicos que discapacitados digamos el tema de la inclusión tendría que por ejemplo haber más respeto porque hubo muchos casos de bullying de hecho hace poco también hubo un caso en específico pero sí yo creo que eso más respeto yo creo que la falta de respeto empieza cuando una persona cree o pone su derecho por sobre el derecho de otra persona a veces una persona no sabe dónde termina su derecho y dónde empieza el del otro entonces eso es lo que tenemos que afianzar un poquito más ser empáticos ¿cuántos senadores hay en la cámara alta? ¿20 30 o 72? 72 ¿cuántos senadores hay por provincia? 73 y 72 pará no me dejás terminar las opciones tranquila tranquila ¿cuántos senadores hay por provincia? A 7 B 2 o C 3 C 3 bien oficialmente ¿no? empezó desde el 83 a hacer política ¿cómo fueron sus etapas desde el 83 hasta el día de hoy? participé en todas las elecciones que vos te podés imaginar había elección a la bolita estuve ahí ¿entendés? entonces bueno en primera instancia ¿qué tengo un refrán? primero aprendí a perder para saber ganar y respeté a los dirigentes políticos al dirigente político que que ganaba lo acompañaba y también aprendí de mis propios errores yo considero que la política es una vocación de servicio y la vocación de servicio se da desde el buen día buenas tardes buenas noches se da desde abrir la puerta a una persona y sentarte a escucharlo y se da en hacer grandes obras y grandes transformaciones y se da en poder brindar una gran cantidad de servicios y a su vez proyectar todo lo que sea poder lograr una gran cantidad de manos de obra una gran cantidad de desarrollo industrial ¿qué es para ustedes la democracia? el libre albedrío el poder elegir el poder pensar y decidir a través de uno mismo sin involucrar cosas externas que uno piense y pueda decidir con respecto a sus vivencias sus creencias o hacia lo que está orientado digamos lo entiendo como la descentralización del poder lo contrario a otras formas de gobierno es donde todos y cada uno por lo menos en este caso son mayores de edad digamos son a partir de 16 se puede pero donde el poder está dividido está fragmentado en todo el pueblo es abarcativo en el pueblo y no es uno solo o unos pocos privilegiados sino que el poder está de forma representativa pero está presente en cada uno de los ciudadanos digamos así ya lo entiendo yo a la democracia la entiendo aprendí que no solamente la democracia es sumamente como está la palabra el poder del pueblo sino que también adentrándonos en la historia de la democracia de cómo se formó de tanta historia que hay de la democracia para nosotros eso representaba la democracia la unión del pueblo la democracia hay que fortalecerla la democracia tiene una una gran lucha que es la gran lucha de los poderes los poderes que realmente quieren condicionar y quieren de alguna manera menoscabar la capacidad y el desarrollo de la democracia porque consideran de que eso este no es potable o no es favorable porque supuestamente creen que van en contra de los intereses intereses económicos intereses de distinta naturaleza yo considero que tiene que haber una ecuación en el cual tiene que haber un equilibrio cuando el equilibrio se rompe cuando se pone al pueblo argentino en una situación en el cual no le alcanza su dinero para vivir no le alcanza su dinero para desarrollarse por supuesto va a haber tensiones y las tensiones siempre están de manifiesta ¿por qué? principalmente el pueblo argentino que es un pueblo de clase media nacido y criado en función de derechos y en función de cuestiones que le marcan un estilo de vida totalmente distinto va a estar en desacuerdo va a tener su planteamiento serán hoy serán mañana serán pasado pero que en algún momento lo van a seguir planteando y no van a permitir que ese estilo de vida desaparezca ¿me entendés? ¿cuál sería el concepto de educación para vos? bueno esto formar transmitir transformar pero darles herramientas para que ellos también después sigan creciendo para que sean buenos ciudadanos pero no dejarles dejar de transmitirles cuestiones que les sean ignorantes no por una palabra despectiva sino porque muchas veces son o somos de determinada manera porque nos falta en educación así que para transformar crecer tenemos que educar mi concepto de educación son las oportunidades si vos no tenés oportunidad en tu propia localidad de poder tener un buen edificio escolar de tener buenos maestros de que puedas concurrir y que realmente no solo en Google sino que te eduquen y te formen ese es el concepto de educación porque eso después para mí se transforma en una sociedad ordenada en una sociedad respetuosa una sociedad con valores y para eso tuviste que darle por lógica toda la infraestructura necesaria ¿Cuál sería su sueño chicas un deseo que tengan que algún día todos nos pongamos de acuerdo para poder defender sí o sí el derecho de la mujer porque es importante porque todos tenemos mamás hermanas hijas y no nos gustaría que siga pasando lo que siga pasando porque es feo perder a un ser querido que vos querés y un día para otro no esté más y para hacerme feliz que cuando alguien necesite algo que ellos estén ahí que le puedan dar que diga bueno qué sé yo esa persona está viviendo en la calle bueno hagamos un lugar para los que viven en la calle que se le pueda dar comida que puedan estar que sí que tengan un lugar donde pasar la noche cuando hace frío cuando llueve me parece que la mejora de la educación en sí sería algo muy bueno o lo mismo que ver quiénes traemos a las aulas porque hay docentes que tienen otra visión con las chicas o con los chicos eso ya es ya no tiene que ver con el género me parece que algo es muy importante para la educación que las chicas y los chicos nos podamos sentir seguros en las aulas con quien estamos mi deseo es tener en esta ciudad un gran equipo de trabajo que se prepare para los próximos 20 años en el cual va a seguir creciendo y que esté en condiciones de poder administrar y de poder sacarle brillo y poder mejorar todo ese piso que yo pudo haber conseguido y después ¿qué más le puedo pedir a la vida? yo soy un bendecido de la vida le agradezco a Dios y le agradezco a todos los que me pudieron haber ayudado principalmente al pueblo la ciudad de Fontana soy un agradecido conmigo mismo por el hecho que nunca cambié mis aspiraciones y nunca cambié las banderas que siempre me llevaron a estos lugares y llegamos al final del programa El Senado va a la escuela desde Fontana provincia de Chaco en este programa lo que aprendimos es de la mano del historiador sobre los inicios de Fontana también escuchamos al senador Antonio Rodas hablar sobre el crecimiento de esta ciudad y también entrevistamos a los alumnos y a las alumnas para hablar sobre las problemáticas que viven hoy de esta forma nos despedimos pero antes los invito a que entren a nuestras redes sociales Senado Argentina en Instagram y Senado TV Argentina en Youtube nos vemos ¡Senado va a la escuela! vamos gracias muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!